Con el deseo de que los consejos de distritos tengan una participación más protagónica en el desarrollo de sus prioridades, en coordinación con el Ayuntamiento San Carleño, los ediles buscan una serie de herramientas para fortalecer la labor de los dirigentes comunales. Entre la propuesta está la implementación de los correos electrónicos institucionales en cada uno de los 13 distritos del Cantón, con el fin de darle seguimiento a cada uno de los proyectos. La moción presentada por el regidor suplente Juan Pablo Rodríguez señala la importancia de que esos correos estén disponibles en la página web de la Municipalidad de San Carlos. El abrir una oportunidad con un correo electrónico institucional le permite de una forma más fácil presentar sus propuestas y también ser articulados con la municipalidad. Me parece que los consejos de distrito deben de tener un correo institucional y también de tener una participación más activa en la página municipal. Me parece que es una base que ya la tenemos, una herramienta que ya tenemos y me parece que es una forma de corresponder un poquito todo el trabajo que ellos hacen. Otra de las propuestas señaladas en la moción es que los miembros de los consejos de distritos se capaciten en la priorización de los proyectos en el uso de los reglamentos de desarrollo comunal. La iniciativa incluye también una línea de WhatsApp en cada uno de los distritos con el propósito de que la información sea más ágil.